El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Y una comisión del Departamento Nacional de Planeación inspeccionó varias obras que se ejecutan en Arauca. Alcaldía de Arauca espera informe final por el DNP de la visita. Una comisión del Departamento de Planeación Nacional de DNP estuvo en Arauca inspeccionando algunas obras que adelanta la Administración Municipal de la capital de Arauca. Esto fue una comisión donde el DNP viene a visitar las obras, las inversiones que tiene el municipio de Arauca en diferentes sitios. Es así como estuvieron supervisando los trabajos que se están haciendo en la Carrera 20, desde el Puente Córdoba hasta el Fórum de los Libertadores. Allí estuvieron los técnicos, los ingenieros, los supervisores de esta obra y donde nos dieron algunas soluciones, algunos inconvenientes que se presentan con algunas rampas, con algunas quejas de la comunidad, como la poda de los árboles, unos pormenores que se vienen presentando en todas las obras. La comisión del DNP también inspeccionaron los trabajos que se adelantan en el frigorífico de Arauca. En otra obra que también estuvieron fue visitando nuestro frigo matadero, donde también se dieron cuenta de la gran inversión que ha hecho el municipio de Arauca, de ese esfuerzo que hemos hecho como Administración para poner en servicio esta herramienta útil y necesaria para todos los ganaderos de nuestro departamento. No solo de nuestro municipio, sino del departamento, ya que el frigorífico de Arauca, con todas las adecuaciones que le estamos haciendo, pues va a ser una herramienta que le va a dar una respuesta de solución a los ganaderos de todo el departamento de Arauca y por ende a nuestro municipio. Es así que también estuvieron allí los ingenieros y toda la comisión haciendo la supervisión de la inversión de estos recursos. También estuvieron visitando unos tramos del alcantarillado, las bombas fly que se compraron para la emergencia y hay un seguimiento muy continuo sobre la inversión de todos estos recursos. También estuvieron en los pavimentos que se están haciendo en la Comuna 3, en Villa San Juan y en el 12 de octubre, donde verificaron la inversión que se están haciendo en todos estos sitios del municipio de Arauca. Los funcionarios del DNP no dan un balance hasta que no saquen un estudio detallado de cada una de las visitas. Sí, la comisión miró cada una de las obras y hizo supervisión, sino que ellos no dan un balance final. Ellos hasta que no se cierren y no se liquiden los contratos, entonces no dan un veredicto. Pero sí se dieron cuenta de la inversión y de los avances de las obras. Nos hicieron algunos requerimientos de que mejoráramos en tal situación, que es lo que necesitamos como administración municipal, ese apoyo y ese seguimiento que debe hacerse, ojalá que sea mensual, para que los recursos que están en estas inversiones, pues se establezcan de acuerdo a lo pactado en estos contratos. Según el alcalde de Arauca, los contratistas de la administración municipal estarían cumpliendo con la ejecución del contrato. Nosotros somos muy serios y muy responsables en el tema de las interventorías y le he dicho a la comunidad que ellos son los que deben hacer las interventorías y las vedurías, porque es que la inversión le queda a la comunidad de Arauca y queda en los sectores donde estas personas viven o donde estas personas habitan. Por eso, como alcalde, he sido siempre respetuoso con la comunidad y lo que yo más busco como alcalde, como administrador del municipio, es que la comunidad se empodere de los recursos que se invierten en cada sector de Arauca. La administración municipal espera el informe que envíe el Departamento Nacional de Planeación de la visita hecha a las diferentes obras en el municipio de Arauca. El Departamento Nacional de Planeo